hola amigos en el vídeo de hoy les quiero hablar de esta planta que tengo aquí mi monstera perú y les quiero hablar de los cuidados que yo le doy a esta planta y para empezar les quiero contar que yo la riego cada ocho o diez días y cuando la riego me gusta pasarle la manguera así por encimita de las hojas para lavárselas y así evitar que se forme alguna infestación algún hongo o algo así con cuestión de fertilizante lo único que yo uso es humus de lombriz y se lo pongo así por encimita de la tierra lo hago cada dos meses yo la tengo aquí adentro de mi casa la tengo en mi cuarto al lado de una ventana este tampoco es una planta que necesite tanta luz obviamente por ser una planta tropical no debe de estar en el sol directo tiene que estar en la sombra y lo otro también para que pueda tener ella un buen alimento es este limpiándole bien las las hojitas para que eso no bloquee la luz también otra cosa es este si quieren que sigan creciendo así grandes debe de estar la planta en algún lugar donde ella se pueda trepar por eso es que yo la tengo aquí en estos tutores ustedes pueden usar lo que lo que quieran también hay tutores de de musco pueden usar esos también este o cualquier una tabla o lo que sea la cosa es de que la planta pueda pueda treparse pues tenga donde treparse porque con ella este yo me he dado cuenta ahorita que si se fijan aquí estas nuevas hojitas le están saliendo más chiquitas y es porque este ya no está ya no la tengo amarrada al tutor entonces ahorita lo que voy a hacer es tratar de amarrarla ahí al tutor para que pueda seguir creciendo para arriba y tenga un soporte porque eso es lo que la planta necesita es es un soporte y yo ahorita la tengo en esta maceta de plástico antes la tenían una maceta de terracota pero me di cuenta que como que no le estaba gustando estar ahí y también a mí me tocaba estarla regando más seguido por el material del barro que hace el plástico es retiene el agua por más tiempo entonces si ustedes no pueden estarla regando tan seguido pero es mejor que las que la tengan en una maceta de plástico yo antes prefería me gustaba mucho cómo se veían las plantas así en la en estas macetas de barro porque a mí me gusta cómo se miran pero este me di cuenta que para esta clase de plantas no es mejor la maceta de de plástico este entonces lo que yo hago lo que yo hago ahora con ellas es la siembro aquí en macetas de de plástico y sólo las meto aquí en la maceta de de barro para que se sigan viendo bonitas y eso es todo por este vídeo espero que la información que les di les sea útil y así me despido nos vemos la próxima